Alisa, buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí, preparando ya todo para un día de trabajo muy largo. ¿Y usted cómo está? Nada, muy bien. ¿Qué tal clima? ¿Se por allá no llegó a los ciclones? Sin calor. En la capital, un tiempo muy inestable. Tiene hoy, ya hace un poco de sol, pero parece que en la capital... Hoy, el tema importante es que el Senado de Estados Unidos entra este lunes en su semana decisiva, tras la propuesta republicana que duplicaría el número de agentes en la fronte... aceptar una vía para la legalización de 11 millones de migrantes sin papeles. Pero, pues, bueno, es un precio muy alto, muy agresivo contra México. Sí, sí, sí. ...resultado. Y ahora que está muy en... que atrae mucho lo de los espionajes con métodos pasados grabaciones y todo eso. Muchos hablan de ese Big Brother Orwelliano en el cual haya un un ojo superior que nos vigite. Lo plantearía yo también en otra forma. Y si no es otra forma muy diversa de la que ya existe, digamos que ese ojo es la economía. Y la economía, pero no es su sentido de la palabra oikos, casa y todo lo que tiene que ver con el tratado, la esencia, el estudio, lo que se gasta en, lo que se invierte en nuestra supervivencia, sino en una economía como sinónimo de dictadura. Una economía... La palabra economía adquiere en la actualidad, según me imagino, ciertas características como de... de un sátrapa, o sea, un prepotente, alguien que dirige y sobre todo, sobre todo nuestros pueblos y nuestra gente, alguien que engaña. Y de que ejerce un control absoluto. Sí, controlarlo todo, pero para un beneficio propio. Y es... ... y como es la... ... ...tendencias que decimos por acá, resulta que, por ejemplo, todo... ... ... ... ... ... ... ¿Alcanzará esta cosa? Espérate que me... Estoy aquí... ...este... ... ...viendo por la supervivencia, por la economía de la casa. Dice... ... ... ... ... ... ... A ver que ya se viene a dar una vuelta, ya sabe usted que estoy para servirle... ... 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 De traducirse en monedas Entonces si tenemos Algo que tiene que ver mucho Con esa mercantilización De todo No solamente eso Ahí ya está presente Ese Big Brother Que todo lo convierte En lana, en dinero En Time is Money O como se diga correctamente Usted lo dirá mejor que yo Todo se convierte así Ganar, ganar Privatizar, no privatizar Este Aunque ya saben ustedes que la tesis de este programa No está en la privatización Ni en contra del negocio Ni en contra de las Asociaciones para producir Simple y sencillamente Nosotros afirmamos Que cualquier privatización Asociación Este Coalición Pacto Cualquier cosa que se haga Que esté envuelta En el sucio Lodo de la corrupción Tendrá que ser Una asociación También corrupta Eso desde luego Y que no tiene la consistencia Del encino En esta Como paréntesis Entonces No podemos Realizar No podemos Realizar No podemos Establecido Establecido Ciertos principios Quien es quien impone Nuestros principios Se imponen A través De la información Que Obviamente Que los medios De Tiene el poder El poder De transformar Si todo el mundo Pone el grito en el cielo Porque somos espiados Deben saberlo Por ejemplo Que en Rusia Yo he viajado Y tengo la seguridad Todo lo que De manera que Algo que filmamos Que no Que no convenía Desde aquí en México Debo decirles a ustedes Que por ejemplo En España Contratamos un equipo De filmación Nos entregaron la cinta Para ser revelada En México Pero no tenía audio Si tiramos nuestro dinero Que por ejemplo En Panamá En Panamá Panamá Llevaba Es un reportaje Extraordinario Vean ustedes Si no Estuve en una mesa Muy grande Junto al canal De Panamá Donde había Palancas Hermosos Y me explicaron Todo Para hacer Cerrar Y abrir Las esclusas Yo comprendo También que era Un material Precioso ¿No? Metes una bomba Aquella madre Adiós Adiós Canal de Panamá Pero yo lo tenía Mando revelarla Me dan ahí Para que yo mande A determinada casa Revelar Mi película Les doy un adelanto Y a los dos días voy Se veló todo Aquí tiene usted Su lana En Cuba Desde Vida Obra Y milagros De quien llega A mí me tocó Ya no aguantaba yo La presión De la Decir De ser Visto Oído Y escuchado Y filmado Y Y todo En muchos lugares Del mundo Yo debo Debo confesar Que aquí Si ha habido Eso Y lo ha habido Ha sido Sobre todo A los A lo establecido Gobernamentalmente Siempre hemos Habido Me acuerdo Que alguna vez Alguien No voy a decir Los nombres Más que los Que tengo Como Anécdota Dice Alguien Me habla Amigo Mío Pero Del gobierno Oye Jorge Vas a Presentar Al obis Como que Te estoy Diciendo Que Examines Porque lo sé La secretaría Que dirijo ¿Por qué? De su Digo Te pregunta ¿Por qué? Dice Porque Constitucionalmente Es cura Y no tiene Derecho A presentarse En un programa De televisión Según Un artículo Que no sé Que te Madre No sé No ponía En peligro Era El establecer Un sistema En el cual Cada uno De los Burócratas Estaban Otro De El síndrome De Gilles De Re Gilles De Reis Escribe Creo Gilles De Re Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué La Pero estamos En México El síndrome De Gilles De Re Es la tendencia Que tiene Un mexicano Que de niño Vio Cosas Terribles En su casa Y que de grande Desarrolla Un placer Por hacer El mal Es lo mismo Que ese Erejido Que hoy Nos sorprende Con su libro Hacia una Encercamiento Y Estudio Del Hijo De Putés Así le llama A él Es un libro Se vende En las ferias Del libro Yo lo compré Y lo entrevisté A él Y que todo Obedece Al lema Fundamental De un funcionario Público Que dice Que tú le preguntas ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu lema? Y dice Mi lema Hecho por ella Es Este lema ¿Por qué Le he de Hacer bien? Pudiéndolo Perjudicar México Eso Nadie Quiere arreglar La esencia Del ser Mexicano Hagan lo que Hagan Digan lo que Digan Vamos a Seguir Siendo Pueblo Jodido Porque Nos está Unos A otros El que Fíjense Ustedes Si no Imagínense Ustedes El Desprestigio La Falta De honor De pudor De De un Joven Que por Circunstancias Especiales De las Tendencias Actuales Llega A ser Ser Evidentemente Un lugar Que no Le Corresponde Pero Eso No Le Importa A él Es Del Viejito Senato Quiere Decir Anciano Tiene La idea De hombre De edad Eso Ya Lo Dejamos Y Que sale Con su Batea De Babas Escamoteando Que es Peor Que robar Y Que No Quiere Devolver Porque Lo Caído Caído Como El Prestamista De Bandería Al 100% No Ciudadanía Los Que Nos Defienden Si Los Que Nos Defienden Son Unos Pilluelos Sátrapas En En Un Dinero Es Un Dolor Muy Grande Por Ejemplo Yo Me Imagino Recibir De Buenas A Primeras Cu A Los Ar 400 Mil Pesos Que No Esperaba Imagina Usted Que A La Puerta Pipi Y Postin Martín Granier No No Mi Amigo Pero Digamos Justo Que Pero Que En Programa Diría Yo Ok Y Luego Llega Otro Telegrama Que Tiene Usted Que Fue Un Error Que Tiene Usted Que Devolver Los Ese Es El Dolor Grande Para Un Diputadete Para Un Senador De Esa Naturaleza Usted Sabe El Dolor De 400 Mil Pesos Y Que Luego De Buenas A Primeras Y Él Cuando Ya Se Compró Sus Cremas Sus Afeites La Loción Para El Pelo Este Bueno Alcanza Más Que Para Ir Una Para Un Pinche Carrito Del Supermercado Alcanza Mucho Más Bueno Pues Ya Ya Que Que Lo Tenga Que Regresar Oh Dolor Eso Si Cala Eso Si Calienta Eso Si duele Y Y Entonces Este Pobre Senador Se Angustia Se Ahoga Como Como Yo Tose Y dice Pero Que Hago Dios Mío No Merezco Esto O Maldición Pero Por Qué Por Qué Por Qué Por Qué Me Castigas Oh Dios Mío Virgen Santísima Voy A ver A San Judas Tadeo Hace Una Amanda Le Habla Al Padre Martín Carajo Cómo Hacer Para No Regresar Esos Cuatrocientos Mil Pesos Porque Tenemos Un Criterio Y Oye Pero No No Regresa Los Haz Un Acto De Contrición Por Por Cierto Quiero Saber Corral Le Tocaría Los Cuatrocientos Mil Pesos Apunta Javier Que se Se llama Creo No Bueno Corral Tengo Curiosidad Yo Ya Le Recomendé Que Se Vaya A Otro Partido Pero No 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 Me Se Se Dio A Conocer Por Poco Pues Si Pocos No Pocos No Es Poco Bueno Pero Tiene que Comprender Que No Los Merecía Que Es Un Dinero Del Pueblo Que Pues No Es Duro Es Difícil El Dinero Inconmensurable No Medido Más Que Dos Carretas Más Que Una Junta De Bueyes La Lana Más Que Dos Jalan Más Dos Jalan Lo Que Sea El Puede Más Y Tiene Mucha Fuerza Entonces Por ahí Entra El Descredito Estaba Yo Leyendo Otra Cosa Que Puede Ser Muy Interesante Pero Ojalá Tuviesen La Posibilidad De Linar Lo Pero Me Dicen ¿En qué Programa Estás? No Pues En el Internet No Pues Háblame La semana Entrante Como El Cuate Ese De Coyoacán Y La Señora De Noriega Que Después Hablemos Oiga Ya Habíamos Quedado Aquí Una Cita Que No Comunicarán Con Usted Y Mole Por ejemplo El De Coyoacán No No Se Pone Me Que Trefe Que Acusado De Tráfico De Influencia La Señora De Cultura Del Défecto También Los Otros El Fortuna Poder Y Tiempo Decía Zorrilla Pero Igual Pasa Y Es Más Larga La Penitencia Tienen Poder Pero Cuando Se Les Acaban En La Madre Así El Que Tiene Poder Le Da Mucha Alegría Tenerlo Y Hábleme Mañana Y Te Le Hacen De Tos Tosen Y Tado Mire Ahora Hablenme A las Cuatro Y Me Ya Saben Que A las Cuatro Se Van A Comer Yo Le Llamo Yo Le Llamo Madre Entonces Ese México Es Un México Adorado Es Un México Que Clama Venganza Poder A Comezón Es Como Si Usted Agarra No Toma Un Limón Y Lo Ponen Una Herida Y Le Da Unas Gotitas Agi Hijo En La Mañana Cala Entonces Un Ejemplo Por Ejemplo De Que Oye Pero Si Tienes Fútbol Tienes El Mayor Estadio Del Mundo Tienes Garot Excepcional Su Car Y Dice Quiero Otra Cosa Quiero Justicia Ah Carlos Pues Tú Quieres Todo Le Va A Decir Un Destacado Productor De Televisión Y Por Ejemplo Antierro Estaba Yo Comentando Con Un Cuate No Se Se Los Dije Aquí Cuando Galvez Galvez Creo Que Se Llama Un Jugador O Salves O Algo Así Estaban Entrevistándolo En Milenio Y No 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 Quiero Voy Escatimar Méritos Y Nada Estaban Entrevistando Dice Y Nosotros Como Fútbol Fútbolistas Somos Extraordinarios Y Damos Todo Lo que Tenemos En Nuestra Tierra Ah Pero Dice Él Pero Como Persona Yo Después Del Partido Me Voy A La Manifestación A Pro Tener 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 Se Atriven Pues A Censurar Lo Que No Les Conviene De Otro País Exportadores De Censura Tener Esto Lo Oí En En Una Programación De Milenio Y Un Locutor De Aquí De Esos Entusiastas Locutores Del Fútbol Entrevistaba A Galvez Me parece que Se llama Galvez O Salves A ver si Alguien me Dices Ahí en la Madre Se llama En el Twitter Pero se Llama Arroba Saldana Jorge Entonces Eso Eso quiere Decir Bueno Pasamos Otro Otro Amable Me Que Van a Hacer Una Nueva Policía Entonces Una Nueva Policía Que Obviamente Garantice Al Pueblo De México De Que La Interlocución Se da Entre Un Uniformado Que Tiene Como Misión Guardar El Orden Protegerme A Mí Como Ciudad Si yo soy Un Delincuente Tiene Que Ser Una Actividad Que Se De Entre Humanos Hasta El Momento No Puede Decirse Tienen El O O O Establecido Caballeroso Digno Honorable Empezamos Con La Aplicación De La Justicia Con El Sistema De Ministerios Públicos Con El Sistema Confesar Los Métodos De Investigación Donde Entra La Palabra Tortura Los Métodos De Interrogatorio Que Mal Puede Llevar Para Tener En Cuenta El Director De Esa Formación De Los Cinco Mil Policías De Elite Escogidos Que Habrá Para Que Traten Conmigo Les Voy A No Comprendido Despreciado Me Sentí Delincuente Me Sentí Culpable Y Me Mandaron Por Un Tubo Yo Quería Que Me Auxiliara Una Coyote Puede Ver A Una Gallina Que Se La Quisiera Comer Y Se Le Nota El Hecho Por Como Digo Por Deformación Una Palabra Dicha Como Gruñido Es Como Cuando Un Perro Le Larga Otro Perro Sigo Perdón Señor Encontrar Alguien Que Me Auxilie Porque Tuve Un Pequeño Accidente Es 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 Para Darle Un Info A un Viejo Que Evidentemente No viene Armado Más Que De Su Bastón Ante La Metralleta Hija De La Mañana Monstruosa Que Tiene Si Violencia Innecesaria Todo Lo Que Me Indica Eso Todo Lo Que Les Digo De Es Es decir Que Me Da Un Guardián Del Orden Público Es Un Mensaje De Hostilidad De Agresión ¿Qué Lo Que Importa Es La Reacción De Ese Policía Veamos Por Qué Un Policía Reacciona Así Reacciona Así Cuyo Nombre Olvido Era Los Militares No Sabemos Disuadir Al No Saber Disuadir Que Es Una De Las Posibilidades Del Entendido De La Inteligencia No Saben Disuadir Pero Si No Saben Disuadir Es Que No Saben Pensar Porque Si Piensan La Lógica Indica Que Disuadan Hasta En El Reino Animal Hay Animales Que Hacen Algo Farabaya Para Disuadir Que Otro Les Ataque Otros Se Muestran Más Y Devorados Los Animales Saben Disuadir El General Aquel Dijo Que Los Militares No Sabían Disuadir Otra Le doy vuelta A la página De mi libro Y entonces Digo En Chile Yo creo Allá Vine a Chile Hace como ¿Cuánto? Vine Como unos Ocho años Yo creo Y Este Y A Los Carabineros Son Policías Y Tienen Fama De Ser Verdaderamente Caballerosos Y Bueno En tal lugar Está Nuestro Jefe Si Quiere Yo Lo Llevo Y Me Llevo Muy Amablemente Este Caballero Periodista Quiere Hacer Una Entrevista De La De Para Que La Grave Y Todo Lo Que Usted Quiera Hacer Pero Si Gusta Conversamos Que Querría Saber Y Ya Usted Se Las Arregla O Al Cuartel Y Pide Que Le Asigne La La No Me Interesó Mucho Porque Yo Lo Que Quería Era La Grabación Pero En fin Pero Me Dijo Algo Muy Interesante Le Digo Y Como Esta Le Pregunta Pero Dice Si Tenemos Que Aceptar Que Hay Corrupción Entre Algunos Compañeros Que No Me Acuerdo Como Le Llaman A La Mordida El Cochupo Coima No Me Acuerdo Como Le Dicen Al A La Mordida Le Dicen De Alguna Mane Por Ciento De Compañeros Que Lamentablemente Son Corruptos Un De Dicen La Gloria En Una Proporción Mínima Aceptaban Un Cochupo Coima O O Mordida Voy Entrevistando Policías Encuentro Más De Un 4% Pero Muchísimo Más Es Prácticamente Al Revés Exagero Cuánto Cuántos Actos Delictivos Llegan Ante El Juez Pues Cuatro Cinco De Cien Quiere Decir Que Un No No Se Hace Justicia Y Habiendo A los De Los Policías Tiene Que Aprender Primero Que Es Una Persona Después Tener El Elemento Fundamental De Un Buen Policía No Es La Metralleta Es La Palabra Y Tengo La Seguridad Que No La Sabe No Tiene Léxico Es decir Tenemos Un Femenino O Un Masculino No Significa Que Está Comunicándose Está Dando Una Declaración Burocrática Para Porque El No Con La Calle Y Yo Y La Diferencia Que Hay Es Abismal Entonces Si A Ver Ya Ya Le Hablaron De Lo Que Significa Un Castigo Del Rol Que Tiene Alguien Para Evitar Que Haya Delitos Un Es Especialista Quiroz Cuarón Quirón En Por El Psicoanalista Un Lugar Para El Criminólogo Un Lugar Para El Legista Que Le Diga Que La Ley Es Delito Que No Es Delito Y Alguien Que Yo No 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 Sé Cómo Se Llam Tu Y Nuestra Palabra Nos Sirve Para Comunicarnos A ver Vamos A hacer Un Ejercicio Defínete Di Quien Eres Explícame Di Dime Un Mensaje Comunícame Algo Dime Algo Conversemos Ese es un Examen Que Tengo La Seguridad Plena De Que Habrá Centenas De Policías Que No La Pasan No La Pasan Porque Lo Conozco Cuando Un Policía Llega Llega Pre Juego Ha Hecho En Una Cavioneta Y Ellos Están Con El Delirio De Persecución Pero Al Reves No Es Que Los Persigan Es Que Nacieron Para Perseguir Ellos En Algún Momento Dicen Oye Hay Un Foco De Delincuentes De Criminales Pues Entonces Aquel Por El Solo Hecho De Que Ahí Está Debe Ser Uno De Ellos Mole Utilizó La Lógica No Utilizó No A Donde A La Cabeza De Quien De Una Señora Pero Era Arquitecta Escuchara Todo Esto Podría En Alguna Forma Abrir Su Criterio Para Que En Realidad Tuviésemos Una Serie De En La Actualidad Por Ejemplo Si Yo Pongo Un Anuncio Es Cincuenta Los voy A Tener Y Muchos De Ellos Terminaron Su Estudio Terminaron Y Por Circunstancias Especiales De La Vida No Tienen Que Hacer Sé A La Mejor Mal Se Siendo Policía Ahí Se Van Pero Si Hay Lo Fundamental Lo Fundamental De Un Grupo Están A La Ciudadanía Como Sus Víctimas Ya Es Una Vantaja Lo Primero Lo Primero Oye La Gente Que Vas A Cuidar De Cada No De Las Agresiones De Diez No Para Que Agarres Parejo Un Buen Policía Tiene Que S Una In Otro O Para Defender A Otro Y Esto Es La Palabra Tiene Que Usarla La Acción Es Que Cotidianamente O Usted Tiene Una Gran Seguridad Cuando Tiene Una Emergencia O Cuando Posiblemente En La Noche Yo Salgo A La Calle Y Veo A Cinco Policías Que Llegan Pero Lo Estoy Moviendo Soy Ser Humano Ellos Deducen Este Es Y Mole Ahora Si me Quieren Escuchar Pero Y Si no Que Barbaridad Adelante Mi Querida Monalisa Vamos A ver Si hubo Alguna Llamada De Casualidad Bueno Hay Saludos De De Diferentes Partes De La República Y De Fuera De La República También Nos Preguntan Si El Programa De Sopa De Letras Se Grabó Eso No Lo Sé Señor Sandaña Ayer Se Transmitió Si En Vivo Pero No No Se No Se 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 Estaba con nosotros, Gariz Urieta Puro intelectual, muy pensante Que obviamente están seccionados y censurados Y excluidos de la televisión De la imposibilidad de tener Una comunicación adecuada para que el país evolucione Que recomendaban que ese programa se escuchara Lo debes tener grabado ya en la Nueva República Yo lo referí a la Nueva República y a notipoemas.com Adelante Bueno, le comento que ayer sí se transmitió Se retransmitió Pero No sé si lo pudo grabar Pepe Y pues si lo grabó Vamos a procurar que se postee Pero hay ocasiones en que la gente tiene cosas que hacer aparte ¿Verdad? Esperemos que sí A veces también falla el correo de internet Pero se transmitió en vivo Ojalá lo hayan podido ver Un programa de gran interés Si no, quizá en notipoemas Yo creo Bueno, es que Pastor y Pepe hacen equipo en esto Y si está en uno, está en los dos Bueno, pues ahí Ahí lo ven ustedes con toda la complejidad que tiene esta cosa Adelante Bueno, pues también hay una Hablando de la policía Hay una policía que se llama Los Cusaem Estaba leyendo también un reporte de la revista Proceso Donde ocho de los nueve agentes involucrados en el crimen De la señora De la arquitecta De la policía local De sí, en Atizapán La que usted mencionó Son ocho de los nueve agentes involucrados Pertenecen a esa corporación Y solo uno a la policía municipal de Atizapán Es policía privada también Entonces, pues señalan que fue una confusión Lo interesante es que este grupo Cusaem Es un grupo de policía privada Hablan de diecisiete mil agentes De treinta y siete mil agentes Y es muy importante que tienen contratos De vigilancia con dependencias federales Como Licón, Sal, Luz y Fuerza del Centro Básicamente, pues en el Estado de México Entonces, pues también las policías privadas Tienen deficiencias, señor Saldán No, pues se trata de... Es en general el concepto No vayan a creer ustedes que nosotros Hablamos de determinada policía De Banderilla, de Jalapa, de Veracruz De Puebla De la delegación tal o tal delegación No, el concepto del hombre policíaco Aquí me dice Cristina, me dice A mí me parece que uno de los requisitos Para ser policía Es justamente Tener un coeficiente intelectual bajo Justamente, Cristina Una persona con coeficiencia Coeficiente Bajo No está muy catalogada Para reaccionar en casos de emergencia Yo guardo por ahí Pero no me acuerdo dónde Un ataque a delincuentes en un bosque ¿Ustedes han visto a los niños jugando a la guerrita? Con gritos, con tesorna Comentada de madre Sin estrategia Al grito de Sálvese quien pueda ¿Qué? Vamos a atacar Los vamos a atacar Órale, sí Agáchate Agáchate No mames Sí Tírate Vaya Pero con una Y digo ¿Cómo puede combater Con Un Enemigo Sencera y pabilo De los Policías Defensores De la ciudadanía? Adelante Monalisa También una Noticia Aunque fue del día 20 Pero a mí Me sigue llamando la atención Porque la Suprema Corte En una resolución Confirmó la negativa A transparentar Las cuentas Y los bienes De los diputados Federales En consecuencia Pues nada más De todos Bueno De todos los funcionarios Mexicanos Esto Pues en la práctica Deja abierta La puerta Para que sigan Existiendo Todas estas gentes Granier Elba Etcétera Por eso Si esto sucede así Hay una incongrencia Como se dice Desde adentro Si hay un gobierno Y ese gobierno Pregona El avance Del país Busca la felicidad De los mexicanos Y por ende Todo lo que hay que hacer Para ser felices Una de las circunstancias Fundamentales Para ser felices Es que tengamos Es que tengamos Un gobierno Honesto Nadie puede ser feliz Con un gobierno Corrupto Pero si defiende A los que se tapan Para que no se les investigue Y los protege Quiere decir que también Tiene rasgos de corrupción Entonces Hay que cambiar cosas Pero no a fondo Hay que hacer leyes Aunque no se cumplan Hay que hacer declaraciones Televisivas Aunque no pase nada Pero y nosotros Pues nosotros Simplemente No les creemos ¿Se puede arreglar algo en serio? ¿Sí? Es pregunta Adelante Bueno Es cuestión de que Tanto la Auditoría Superior De la Federación Y la Suprema Corte Estén a la altura De lo que es El equilibrio de poderes Sí Pero sabemos que no Digo No lo hemos visto Por ejemplo Si hay quien dice Se va a crear Un Una institución Para combatir la corrupción Obviamente Sería una institución Que tendría que Ser honorable Y no ser corrupta Pero todavía no existe Y esta decisión De la Suprema Corte De Justicia Fue En petición De una Persona Que quería conocer Ser el patrimonio De los funcionarios Pero hay una ley ¿Se acuerda usted De esa comisión Anticorrupción Peña Nieto Secretaría de la Función De la Función Pública? Bueno En la ley De la Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De los Servidores Públicos Dice que Esta Comisión Anticorrupción Lleva el registro Con las declaraciones Patrimoniales De los servidores Públicos Pero solo se pueden Hacer públicos Con el conocimiento Del funcionario O sea Con su anuencia Y pues desgraciadamente Lo declara Constitucional Ese artículo De esta ley Que norma La Comisión Anticorrupción Así que pues Unos y otros Se cubren Como dice usted Y es Pues Es Difícil Porque esta Negativa de la Corte De que se dé a conocer El patrimonio De un funcionario Público También beneficia Las entidades Autónomas Todas esas comisiones Creadas En los últimos años Y que pues Se manejan Sin ninguna Fiscalización Señor Saldaña Pues se nos acabó El tiempo Es cosa también De darle Las gracias A quienes Tan amablemente Nos escuchan Estamos en Radio y Televisión En lanuevarepublica.org Les recuerdo Los lunes Se transmite Por televisión El señor Saldaña Únicamente En nuestra página web En notipoemas.com Saludos Al auditorio Y operadores De Radio Amblo TV Alcalor Político Punto com Saludos Hasta Veracruz Al grupo Notimedia Y sus 23 estaciones De FM En Chiapas Cobertura Ciudadana Punto com A la poca madre A la poca madre De los poderosos La patria Es primero Blogspot Jóvenes con Orona Punto Org Y la revoltosa DF Blogspot Más allá De nuestras fronteras En Táchira En el 92.5 FM En Radio Daniel Viviete Ambas En Venezuela En Uruguay En Montevideo En el 105.3 FM Del Carmen En Artigas En Radio Amanecer 92.7 Y en Nueva El Besia Colonia En Radio Es FM Saludos Muy cariñosos Hasta Ecuador Radio Super K El Carrusel La Prensa Y El Telégrafo En Tegucigalpa Honduras Estamos en Radio Hualcho En el 10.15 AM Y en España En Radio Contra Farsa FM En Palma De Mallorca Agradecemos Mucho a Marielos La operación De controles técnicos Y a Pepe Garduño La grabación Y difusión De este programa Señor Saldaña Pues entonces Estamos viendo Mucho gusto Mucho gusto Moraliza Que estés muy bien Hasta mañana Gracias señoras Señores Muy amables Hasta luego El Alternativo Es una producción Conjunta De los milerios Por internet Para mantener En su espacio A tan importante Comunicador ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre De tanta demagogia De tantas entrevistas Y tanta inseguridad ¿Sabes una cosa?